¿Qué tal amigos? Los saluda Pepe Villacorta y el Dr. Reisi, hoy con un vídeo para hablar sobre el Campeonato de Rally del Automóvil Club Peruano 2024 y también algunos alcances de Caminos del Inca 2024. Hace algunos días estuvimos en la premiación del Automóvil Club Peruano y en la cual se dieron algunos anuncios importantes como también la entrega de trofeos especiales de Caminos del Inca 2023 como el trofeo Región Loreto que ganó Lucho Mendoza con Nicolás Montgomery y también el clásico trofeo de Niki Alzamora que el año 2023 fue ganado por Jeff Gavancho. Durante la ceremonia se informó que este año el campeonato tendrá seis fechas, el año pasado fueron cinco, de las cuales se podrán descartar una. El campeonato arranca el próximo 24 de marzo con el Rally de Quilmaná, una competencia que el año pasado regresó al calendario del Automóvil Club Peruano y que contó con bastante público a lo largo de todos los especiales. Esta competencia fue ganada por Ricardo Daso con Lili Rojas y va a ser la que rompe fuegos de la temporada 2024 del Rally ACP. La segunda fecha será el 4 y 5 de mayo con el tradicional premio Presidente de la República. Luego de dos años tendremos dos días de competencia en esta tradicional carrera peruana. El escenario escogido será canta. Lo que todavía no está especificado y que ya seguramente el ACP lo informará más adelante es si tendremos dos especiales mixtos o un día full asfalto y otro día full tierra o al revés full tierra el primer día y full asfalto el segundo. Bueno, esa información la dará en breve el Automóvil Club Peruano sobre el premio Presidente de la República 2024. La cuarta y quinta fecha del campeonato ACP va a ser el Rally de Lima el 29 y 30 de junio. Los escenarios escogidos son Chilca el día 29 y el día 30 la clásica hacia Coahío Omas que luego de un tiempo se vuelve a competir al igual que el escenario de Chilca. Más o menos el 2019 que yo recuerdo la última vez que se corrieron ambos trazados como premio Presidente de la República 2019 que ganó Juan Carlos Uribe en esa ocasión. Luego la sexta fecha y final del Rally ACP 2024 será nuevamente en Pisco el domingo 11 de agosto. Por tercer año consecutivo Pisco será la sede de la final del Rally ACP. Unos escenarios muy técnicos, muy trabajos, de bastante concentración y en la cual conoceremos quiénes son los campeones de la temporada de Rally 2024 del Automóvil Club Peruano. Como dijimos al inicio del informe de estas seis fechas se puede descartar una. Cuatro son obligatorias para clasificar para el campeonato del Automóvil Club Peruano. Van a otorgarse puntos hasta el noveno puesto. El Power State que normalmente es el último especial o el penúltimo especial de cada carrera del ACP otorga tres puntos adicionales y una de las novedades es que este año se entrega medio punto a los pilotos que tuvieron que abandonar la competencia por diferentes fallas mecánicas. Así que los pilotos que abandonan una carrera del ACP van a tener medio punto. La directiva del Automóvil Club Peruano también nos informó que van a postular para ver si consiguen ser la sede de la final del Campeonato Nacional de Rally 2024. Ahora toca hablar de Caminos del Inca que ya tiene fecha del 16 al 27 de octubre. ¿Qué novedades nos presenta este año el Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca 2024? Por lo que intuyo y por lo que se mencionó ese día se mantendría prácticamente la base del año pasado en cuanto a rutas. La partida simbólica en Chorrillos, el Super Prime en el Cartódromo La Chutana que el año pasado fue un éxito. El día viernes se tendría un día libre y el sábado arrancaría la competencia de Canta hacia Huancayo. El 21 de octubre sería Huancayo Ayacucho. Descansamos en Ayacucho y al día siguiente tendríamos nuevamente el Ayacucho Andahuaylas que sería el 23 de octubre. El año pasado fue muy, muy, como diríamos, una de las etapas más complicadas de la carrera por los comentarios que escuché de varios pilotos. Además que el clima estuvo fuerte por algunos sectores, bastante lluvia, pero lo importante fue que se llegó a Andahuaylas, los pilotos contentos porque sintieron ese cansancio que se sentía alguna vez cuando Ayacucho-Cusco era la etapa maratón de los caminos del Inca porque eran más de ocho, siete horas sin parar. Bueno, ahora ya se ha dividido esta etapa en dos, ya no se puede correr pues como antes de ciudad a ciudad. Ahora se corre por sectores y se enlaza las ciudades grandes por donde pasa esta etapa. Entonces en Andahuaylas otra vez los pilotos tienen que reparar en el tiempo que quieran conveniente sus vehículos porque al día siguiente se tienen que presentar para la etapa de asfalto entre Andahuaylas y Cusco. Descansamos en Cusco y acá viene la novedad. El día sábado 26 de octubre se va a realizar una etapa íntegramente en Cusco. Todavía no se han dado los detalles de los especiales que se puedan correr, pero imaginamos que puede ser por Izcuchaca, Guarucondo, zonas donde ha habido rallies que organiza el automóvil Pluinka del Cusco como también se hicieron en la final del Nacional de Rally 2022. Podrían ser esos escenarios de tierra. Guarucondo regresaría después de algunos años a la ruta de caminos del Inca, en especial que se corrió allá por el año 2008 y el 2012 también el Automóvil Club Pedorano realizó un rallying acá en esa en esa ciudad, en ese sector de Guarucondo. Entonces con el transcurrir el tiempo ya nos dirán cómo hacer y bueno porque la novedad de Cusco, porque acá viene el dato de Torreysi, desde el año 86 que Cusco se va a volver epicentro del camino del Inca, ya que ese año la carrera empezó en Nazca, terminó en Cusco la primera etapa. La segunda etapa fueron las cuatro vueltas al Valle Sagrado de los Incas, un gran duelo recuerdo entre el Toyota TO2 de Henry Bradley y el Mazda RX7 de Lucho Carlesi y de ahí se corrió la Cusco Arequipa. Eso pasó en 1986, ahora este año Cusco recibe la etapa que empieza en Andahuaylas, corremos alrededor de Cusco y luego de Cusco el domingo 27 nos dirigimos hacia Arequipa. Esa ruta también, no hay mayor información pero más o menos indagando por lo que he podido conversar, podría ser como la del 2022 al revés, el 2022 fue Arequipa-Cusco, ahora sería la inversa Cusco-Arequipa, podríamos pasar por Langui por ejemplo, de repente por Espinar, descanso, por ir por Chivay o salir por Imata, de repente se vuelve a repetir la bajada de cabrerías como fin de carrera. Todo eso ya se irá sabiendo con el transcurrir de los días. Lo que sí ya está oficialmente establecido es que en Arequipa acaba nuevamente la competencia al igual que el año pasado, una llegada en la plaza de armas de alguna ciudad de Arequipa y luego una ceremonia especial de premiación. Ya se cerró el primer cierre de inscripciones el pasado 31 de enero y ya contamos con 35 pilotos para Caminos del Inca 2024, el segundo cierre es en abril y el cierre final es en octubre. De los 35 ya inscritos figuran dos tripulaciones de Ecuador y una tripulación de España. De Ecuador viene Andrés Carpio, piloto que ya lo hemos visto competir en drifting hace algunos años y campeón de su categoría cuando estuvo aquí en el Perú y que el 2022 fue copiloto de Richard Palomino. Su sueño me dijo en esa oportunidad que era correr como piloto Caminos del Inca y este año lo va a conseguir. Todavía no ha mencionado el carro en el copiloto pero ya está inscrito para Caminos del Inca 2024. Y hablando de CDI, otra de las novedades, otro de los anuncios que se hizo ese día. Va a haber la copa tracción simple, o sea va a haber una distinción al mejor tracción simple ubicado en la tabla general. Se va a realizar la copa máster para mayores de 55 años, otra novedad, otro anuncio para CDI. Se va a mantener la copa clásicos que el año pasado la ganó Oliver Mamani. Se va a buscar también que vengan más pilotos extranjeros a Caminos del Inca y bueno, ya lo mencionamos hace un momento. Y ahora va a haber el emblema Leyenda. Así como en el LACAR cuando usted ve la lista de inscritos ponen Leyenda y Rookie, acá también vamos a tener algo parecido Rookie para los que corren por primera vez Caminos del Inca y Leyenda para los que tienen ya 10 participaciones. Así que entre la primera lista de inscritos ya tenemos, por citar algunos nombres, a Álvaro Silva que este año cumple 10 participaciones, como Lucho Alaiza que ya pasó las 10 hace algún tiempo. Ellos ya figuran en la lista de inscritos para Caminos del Inca 2024 que se va a realizar como repito del 16 al 27 de octubre. La carrera nuevamente acaba en Arequipa. Así que amigos de Octo Racing, eso ha sido todo por el día de hoy. Un informe no tan detallado todavía porque espero conseguir más información para brindárselas a ustedes en próximos vídeos sobre el campeonato de rally el automóvico peruano y también lo que todos nos gusta, la carrera que ya extrañamos, que es Caminos del Inca 2024. Sobre todo esa etapa de Cusco, los alrededos de Cusco. Pero ojo, vamos a tener ahora un poco más de estrategia por parte de los equipos. El año pasado yo comentaba que Caminos del Inca lo dividí en dos, entre Canta y Andahuaylas. Y Andahuaylas a Arequipa, piloto que llegaba con una buena diferencia podría administrar de Andahuaylas hacia Arequipa, pero el que había perdido bastante tiempo en las etapas anteriores tenía que apretar desde Andahuaylas hasta lo que queda la carrera. Ahora este año va a suceder casi lo mismo. O sea, hasta Andahuaylas una carrera, de Andahuaylas a Cusco otra carrera y en Cusco tienen que estar muy concentrados para evitar un error que les complique las reparaciones que pudieran necesitar en los especiales del Cusco, ya que la carrera acaba el día siguiente, la Cusco Arequipa. Podrían ser una Cusco Arequipa de especiales largos, de 120, 150, 200 kilómetros. ¿Quién sabe? Entonces vamos a tener, digamos, dos hasta tres formatos de Caminos del Inca en cuanto a estrategia. Los especiales del Cusco, digamos, que podrían no ser tan complicados como especiales anteriores, pero igual te pasa algo y bueno, no va a haber este parque cerrado, ¿no? O sea, tienes toda la noche para reparar, pero ¿eso qué implica? Que de repente tus auxilios no puedan llegar al sitio donde tú quieres que estén en la final de Caminos del Inca. Así que ya estoy imaginando cómo van a ser esos días de competencia. Así que como les digo, próximamente les traeré mayor información. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!